Las reuniones productivas es fundamental en nuestro quehacer profesional de día a día. Muchas veces parece que perdemos el tiempo, se alargan demasiado, no conseguimos nuestros objetivos. Os comparto cuatro consejos para conseguirlo. Primero, menos es más, escojamos muy bien el orden del día. No hace falta meter mil temas en el orden del día que vayan a alargar indefinidamente la reunión, sino solo aquellos temas que estén más maduros y sean más convenientes tocar aquí y ahora. Segundo, plantear el tiempo para cada uno de los temas que vamos a tocar, no solo para la reunión completa, sino para cada tema que toquemos, que esté muy bien prefijado brevemente el tiempo que vamos a ocupar. No hace falta tampoco convocar a todo el mundo ni a todos los jefes, sino solo a aquellas personas, aquellos compañeros que tengan mayor poder de ejecución y que sean más convenientes para los temas que vamos a tocar. Y no olvidar que no hace falta tocar los temas fundamentales. Al principio pueden monopolizar demasiado la conversación, ni al final nos puede pillar demasiado cansados, sino lo importante es justo en el medio. Cuando los tímidos ya se han arrancado, cuando ya tenemos un bagaje con la reunión, ya veíamos un rato, ahí justo en el medio es el momento más adecuado para tocar los temas fundamentales. Espero que estos cuatro consejos para tener una reunión productiva os hayan gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.